¿Por qué te portas así, tan indiferente? ¿Por qué te portas así, tan indiferente? Vivo tu paisano, dijo dos palabras, calentó tu oído ¿Por qué me fallaste cuando yo anhelaba regresar contigo? No te lo perdono, me voy de tus alas, buscando otro nido Qué bonita es quererte sin poner condición, sin exigir palabras mágicas ¿Por qué te portas así, tan indiferente? Y me da lástima, ahí solo Ay, solo le pido a mi Dios que me seque esas lágrimas Y que me ayude a volar, a pesar de tu inmenso dolor Oye, Ronald Rodríguez El amigo del primito Ay, amor Ay, amor Te amo, amor Te amo, amor A las mujeres les voy a dar un consejo Quédense Con ese Que no solamente les quite el pantalón Quédense con ese Que después de hacerle el amor Se lo vuelve a poner Y le abotona el botón Porque el que lo quite Es facilito En ese momento hay Una calentura El problema es cuando pasa todo Si te pone el pantalón y te abotona Te quiere Tu cuerpo a tocar, mi cuerpo me enamoraba Eres el idioma ideal Que tú me enseñaste a mí Pero entonces vino él Dijo dos palabras Con eso te conquistó Con eso te hizo feliz Y un marco velero Que prendió su vela Al fuerte viento Quisiera estar cerca Para contemplarlo Al salir del puerto Y me quede el recuerdo De tus ojos claros Que me enamoraron Y en tus manos tiernas El collar que lleva Tu último regalo Porque me fallaste Cuando yo anhelaba Volver a tu lado Qué bonito es querer Si con incondición Sigue sin palabras mágicas Si fue por tu traición Aquella hermosa flor Que fue tu amor Y me da lágrimas Solo le pido a mi Dios Que me seque esas lágrimas Y que me ayude a volar A pesar de tu inmenso dolor Solo le pido a mi Dios Que te seque esas lágrimas Y que te ayude a volar A pesar de tu inmenso dolor ¡Oye, Keka! ¡Oye, Keka! ¡Oye, Keka! ¡Oye, Keka! Gracias.